¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spare Kulel, superhéroe del Barça, que está de vacances, de vacaciones, de holidays, living la vida loca. Bueno, señores, vamos a estar hablando del partido, la previa de esta noche, contra el Valencia, lo que muchos interpretan como una auténtica final, y en cierto modo lo es. No es una final en el estricto sentido de la palabra, porque verdaderamente no nos estamos jugando un título. Pero habría incluso margen de recuperar, evidentemente se nos pondría muy, 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 muy cuesta arriba. Más que nada porque no estamos compitiendo contra un equipo, estamos compitiendo con tres en estos momentos. Y el Barça ya tiene que estar pensando incluso en no descolgarse en exceso, porque descolgarse de los de arriba significa que te estás acercando a los que vienen por detrás. Y los que vienen por detrás, tipo Real Sociedad, Atlético de Bilbao, Betis y tal y cual, estos quieren raspar la última plaza de la Champions y te la quieren quitar. Y entonces el Barça tiene que tener cuidado de no caerse de la Champions del año que viene de forma directa. O sea, no hagamos broma con esto porque ya no es solo la Liga, es que el Barça se tiene que consolidar muy bien entre los cuatro primeros para no entrar en pánico de que hoy otra vez la Champions. ¿Recordáis cuando íbamos no menos con Koeman? Que el objetivo era llegar a la cuarta posición como fuera, que hagamos segundos gracias a Xavi y a la plantilla y a los fichajes. Pero bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, que no solo se trata de ganar la Liga, se trata de estar bien consolidado entre las cuatro primeras posiciones. Y si puede ser, ser segundo. Porque claro, es que entrar en el bombo de la Champions como tercero o cuarto de tu Liga, tienes que jugar la previa, es que es un asco. Es que es un asco, es que el Barça no debe caer tan abajo. El Barça debe ser primero o segundo siempre en la Liga Española. Bueno, dicho esto, dicho esto, el partido de hoy es un partido que, como decía el Xavi, como ellos son los responsables de la estabilidad, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas, si quieren estabilidad ya saben lo que tienen que hacer. O sea, es muy sencillo. Yo, si soy Xavi, que ayer hablaba de estabilidad, ¿no? Necesitamos estabilidad. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, es que es muy simple. Si quieres estabilidad, ganar. No hay más. Si hoy ganáis, habrá estabilidad. Si ganáis y convencéis, habrá más que estabilidad. Porque sí, el Barça depende mucho de los resultados y más cuando estás tan atrás ya. Ahora dependes mucho de los resultados. Por lo tanto, el Barça, si quiere estabilidad, lo que tiene que hacer es ganar el partido de esta noche y, si puede ser, ganarlo con solvencia. Es que la unidad y la estabilidad están manos de Xavi y sus jugadores. O sea, que si los jugadores no quieren ser triturados, bueno, no solo que salgan con ganas. Porque, repito, mirad, ayer estuvo un ZUE en una charla muy buena, os la recomiendo, con Víctor Palacios y el 10 del Barça. Una charla muy buena. Y os tengo que decir que... Bueno, primero que me gustó mucho todo lo que decía un ZUE, ¿no? Ahora se me ha olvidado lo que iba a decir de lo que dijo ayer un ZUE en esta charla. Pero bueno, tenéis la charla ahí. Ahora igual encontráis el punto al que quiero referirme. Pero básicamente el tema de la estabilidad la tienen que encontrar los futbolistas. Ah, esto, sí. En el último gol contra Aramberes, un ZUE decía no es un problema de actitud. Es que la gente se cree, y yo lo vengo de... Hace tiempo que lo vengo diciendo. Hay gente que... Es un problema de actitud, es un problema de actitud, es un problema de concentración. No, 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 no. De concentración puede ser, de actitud no. Ahora, es una actitud desordenada. Lo que pasa es que hay gente que creo que se creen que son entrenadores de fútbol, que nos critican a otros y dicen es que tú no tienes ni puta idea de fútbol. Y dices, hostia, yo te oigo hablar y no es que no tengas ni puta idea de fútbol, es que hay mucha parte de la película que ni siquiera ves. O sea, eres ciego de algunas partes del mundo del fútbol, de lo que es un partido de fútbol, porque yo creo que nunca has jugado, ya no digo a fútbol, a un deporte de equipo. Solo has sido espectador. Los que hemos formado parte de una disciplina deportiva, y yo lo he sido, sobre todo de niño, que he tenido que ir a concentraciones, que he tenido que ir a jugar partidos fuera de mi ciudad, que bueno, que he estado en un deporte, bueno, mi deporte era el hockey patines. Bueno, los que hemos tenido una disciplina de convocatorias, de quedarte fuera de una convocatoria por no haber entrenado bien, a mí me pasaba, yo ya he comentado muchas veces que yo era el octavo jugador en el equipo de hockey patines, se llevaban dos porteros y ocho jugadores de campo, porque se juega portero y cuatro. Entonces hay un sustituto portero y cuatro suplentes de los cuatro titulares. Bueno, yo era el jugador número ocho y a veces el nueve. Y me acuerdo, tengo un amigo con el que todavía tengo contacto y que vamos a cenar y tal, a veces juntos, que él y yo éramos el ocho y el nueve. Algunas veces yo era el noveno y me quedaba afuera y algunas veces era él. Entonces, él y yo éramos conscientes de que él y yo estábamos compitiendo por esa última plaza, siempre. Yo competía con él. O sea, yo cuando entrenaba, mi cabeza era no tienes que hacer lo mejor que el quinto, tienes que hacer lo mejor que este octavo, porque este está contigo en la posición número ocho y te la va a quitar en cualquier momento. Entonces, bueno, esto es un poco para que entendáis que hay gente que no ve la película completa de las dinámicas de grupo, que uno que ha estado en un equipo sí sabe las dinámicas de grupo y sí entiende la mentalidad individual de cada componente de una plantilla. Como os digo, yo no competía con el número uno de mi equipo, yo competía contra un octavo. Es decir, mi nivel, cuando yo pensaba en mi nivel, no pensaba en el nivel del número uno, porque para mí era inalcanzable. Pensaba en el nivel del número ocho, del octavo convocado. ¿Cuál es el nivel del octavo convocado? Ese es el nivel que yo tengo que hacer para que me lleven. Porque ya el séptimo me parecía que estaban, claro, viendo la evidencia, decían, el séptimo, es que no llevo nunca al séptimo, ni siquiera, ni siquiera compito con el séptimo. Bueno, y me imagino que a mi amigo le pasaba lo mismo, que él competía conmigo, básicamente. Bueno, estas dinámicas, ¿qué pasan? Que cuando tú ves, y hay gente que dice, es que hay falta de actitud. No. El Barça, y aquello que decían, es que los jugadores le hacen la cama a Xavi. Mentira. ¿Cómo lo sabíamos, algunos, que esto no era así? Bueno, uno, porque el esfuerzo físico individual era muy alto. Lo venimos viendo, el esfuerzo físico individual era muy alto. ¿Cuál es el problema del Barça? Que el esfuerzo físico individual, a nivel grupal, está desordenado. Es decir, el Barça, no tiene un esfuerzo físico coordinado, que lo haría más eficiente, y por lo tanto, individualmente, habría que hacer menos esfuerzo. Falta un esfuerzo inteligente, de grupo. No individual, de grupo. Evidentemente, la inteligencia individual puesta al servicio del grupo crea el entorno o el sacrificio o el esfuerzo inteligente. El esfuerzo inteligente, repito, a nivel individual te supone menos esfuerzo físico, pero a nivel grupal generas más eficiencias a la hora de presionar, a la hora de coordinarte, a la hora de crear el automatismo para poder presionar y robar el balón. Porque el automatismo no solo se consigue cuando se tiene pelota, también hay que tenerlo sin pelota. ¿Qué le pasó en la última jugada con el Lamberes? Que ayer un suelo decía y tenía toda la razón para mí del mundo. No es que el Barça no es que estaban despistados, no. No estaban despistados individualmente, estaban despistados grupalmente, que es muy distinto. Si tú te fijas en la jugada, todos van como pollos sin cabeza, todos quieren conseguir la pelota, pero cada uno está haciendo la guerra por su lado y eso provoca que al final un tío se quede solo delante del portero. porque no es que haya falta de esfuerzo individual, los jugadores están esforzando individualmente, es que se les ve, se les ve, incluso el kilometraje que hacen es muy alto, excesivamente alto para sostener esta competición. Te lo vengo diciendo yo, el Barça no puede correr tanto y pretender estar en cuatro competiciones a la vez, porque se van a acabar todos rotos, van a acabar todos rotos. Entonces, el esfuerzo tiene que ser inteligente, el esfuerzo tiene que ser grupal e inteligente. El otro día, como decía Muzo de Ayer en la entrevista con el 10 del Barça y con Víctor, ese gol es una demostración de un esfuerzo descoordinado, de un esfuerzo poco trabajado, un esfuerzo donde cada uno cree que tiene que hacer una cosa pero no entiende cómo esa cosa individual afecta al que tiene al lado. Entonces, claro, la sensación cuál es? Que tú ves la imagen, la paras y ves desorden. O sea, vas parando fotogramas y dices, macho, pero ¿dónde están colocados? Pero ahora lo ves sin paradas y ves que todos se están moviendo, todos buscan algo pero lo buscan mal, no lo buscan en relación a lo que busca el compañero, lo buscan en relación a lo que hace un... Es como si yo jugando al pádel me cruzo con mi compañero y me pongo en su lado, pero me pongo en su lado en un momento en el que no conviene, claro, dejo toda la pista libre en mi lado, entonces, claro, me tirarán la pelota y me dicen, ¡uh! ¡Qué pocos esfuerzan! ¡Mira qué hueco que había! No, hueco no, hueco es por... No es por falta de esfuerzo, es por un exceso de esfuerzo tonto, un exceso de esfuerzo poco inteligente. Esto al Barça, señores, le viene pasando... Bueno, cuando yo hablo de automatismos que mucha gente dice, pero tú no sabes ni lo que son los automatismos. Esto es parte de los automatismos. El no entender cómo mi trabajo impacta en mi compañero y mi compañero en mí para que cuando mi compañero esté haciendo algo yo haga eso otro que ayude a mi compañero en lugar de desayudar al grupo. El último gol de Lamberes es clarísimo, pero el Barça no... Ese gol de Lamberes no es lo único. Hay un montón de jugadas donde ves que no hay una... Por ejemplo, cuando le pasan en la pelota a Oriol Rumeu en el primer gol y la pierde como un... Bueno, como un bobo. Oriol Rumeu no tiene una salida de pase al primer toque. No tiene un acompañamiento. Es como que se la tiran y lo dejan solo como una isla. Vale, me dirás, bueno, pero eso no quitas. No, no, sí, sí, sí. Le faltó recurso técnico para que un tío de Lamberes no le quite el balón. Eso es obvio. Eso no... No estoy discutiendo que él lo hiciera mal. Estoy discutiendo que él lo hizo mal y el grupo lo hizo mal. Porque, ¿cuál era la intencionalidad de pasarle el balón ahí a Oriol Rumeu? ¿Qué venía después del pase a Oriol Rumeu? ¿Sabéis la sensación que da cuando le dan el pase a Oriol Rumeu? Que vamos a un callejón sin salida. La recibe Oriol Rumeu y Oriol Rumeu no sabe qué viene después. No entiende la coreografía porque no hay coreografía. No entiende, no sabe leer cuál es lo siguiente que me toca hacer. En ese momento de duda es cuando la pierde. Dices, bueno, ¿pero eso será que Oriol es tonto? Sí, cuesta mucho creer que todos sean tan tontos para cometer los errores que se están cometiendo que se denota que hay como momentos de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? Tengo el balón y ahora realmente ¿qué me toca hacer con esto? ¿Qué hago con este esférico? Yo esto en el Barça lo veo mucho. Es una sensación como de, son esos segundos de incertidumbre que ves en el jugador que no sabe muy bien si la tiene que tirar atrás, si tiene que intentar encarar, si la tira al interior. Y es como, bueno, y al final, claro, por suerte hay un recurso básico que es tirarlo para atrás. Y entonces ves mucho al Barça abusando de un juego predecible porque en ciertos momentos no hay coreografía. Coreografía, que repito, si te leen la coreografía, si te leen la coreografía, no pasa nada. Siempre y cuando la hagas rápido. Siempre y cuando la hagas rápido. Porque ahí está el truco. Esto también lo decía Van Gaal. ¿Por qué las coreografías se tienen que hacer con una velocidad de balón? Porque es que aunque te lean la coreografía, si la haces rápido, da igual. Mirad, ejemplo tonto y básico y claro que explica un automatismo que todo el mundo sabe que se va a producir pero que no pueden parar. La jugada de Jordi Alba con Messi. ¿Os acordáis de la típica jugada de Jordi Alba en la banda tirándola para atrás y llegando a Messi metiendo gol? Dices, macho, si todo el mundo sabe qué va a pasar eso. Si todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es posible que todo el mundo sabiendo que va a pasar eso y no paraban de ejecutar esa jugada? Dices, ¿eso es un automatismo? Eso es un automatismo. Esa jugada, ese automatismo entre Jordi Alba y Messi que el mister, ¿cómo se llama? Mister Censuritas dice que yo no sé lo que es un automatismo pues en toda tu cara eso es un automatismo amigo mío. A ver si tú me encuentras otro. Vamos a ver si tú sabes lo que es un automatismo porque dices que yo no sé qué es un automatismo a ver si tú lo sabes. Porque también te puedo decir que tú no sabes lo que es pero si no te digo lo que es un automatismo o no te digo por qué no sabes estar tirando paja como siempre estar tirando frases hechas de Forti Uncookies una detrás de otra que eso es lo que hace el mister Censuritas. Tirar frases hechas que él cree que oh, oh, explícalas. Explícalas. Yo aquí las explico. Esto es un automatismo. La jugada de Messi y Jordi Alba. Eso no es un automatismo rebátelo. Rebátelo. No tengo ni puta idea de automatismos. Venga, rebáteme este. ¿Qué es esa jugada entonces? A ver, vamos a ver. ¿Eso es un automatismo o no? Eso es una mecanización de una jugada, ¿vale? Eso es algo que se tiene que entrenar. Eso es algo que Jordi Alba y Messi espontáneamente, seguramente habían entrenado en los entrenos una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Se puede leer? Claro que se puede leer. Sabíamos que iba a pasar. Hasta los espectadores sabíamos que iba a pasar. Todo el mundo sabía que iba a pasar. ¿Pero por qué no podían frenarla? Porque la ejecutaban muy rápido. La ejecutaban muy rápido. En el momento en el que ellos veían el hueco para hacerla ponían el mecanismo en marcha pipopopo para cuando se querían enterar los que ya tenían leída la jugada y ahora era demasiado tarde. Messi ya había chutado. No había forma de pararlo. ¿Por qué? Porque las coreografías, aunque te las pillen, si mueves rápido el balón, son impillables porque el balón va demasiado rápido y no hay ser humano que pueda seguir el balón a esa velocidad. No hay ser humano. Por eso Van Gaal, Van Gaal, esto del automatismo, Van Gaal no vendía el automatismo. Van Gaal decía circulación de valor. Era la frase típica de Van Gaal. Van Gaal decía el balón tiene que circular rápido, circular rápido, circular rápido. Decías, ¿qué quiere decir? O sea, claro, sí, sí, tiene que circular rápido. Bueno, Van Gaal, cuando Van Gaal dice que el balón tiene que circular rápido, la única forma de que el balón circule rápido es de forma automatizada, es de forma mecanizada. Entonces, al final Van Gaal lo que nos estaba diciendo era hay que tener automatismos para que el balón circule rápido porque es la única forma de que circule rápido. Si hay automatismos, si hay mecanización, si hay coreografías preestablecidas que se han entrenado, ¿qué es un rondo si no la mecanización del toque al primer toque? O sea, del pase al primer toque. Del control y pase al primer toque. ¿Qué es un rondo? Es eso. Es intentar mecanizar el primer toque. Esto es lo que intentan hacer muchos rondos. ¿Cómo juega el primer toque? ¿Por qué? Hombre, porque se sabe que la circulación del balón es lo que desarticula cualquier equipo. Si quiero circular más rápido el balón, más vale que tenga la mecanización hecha para hacer con precisión los pases, que es lo que hacían Jordi ahora y Messi. ¿Por qué aguanto todo este rollo? Bueno, ni puta ya, no sé cómo he llegado hasta aquí porque estoy hablando de la previa del partido y no sé dónde va esta previa. Pero bueno, al final, al final, hoy, en el partido de hoy, lo que tenemos que ver no es esfuerzo físico gratuito de pollo sin cabeza. Tenemos que ver orden. El Barça necesita ordenarse en torno al grupo. Si Xavi quiere estabilidad y unidad, que consiga otra vez cohesión grupal en el juego, tanto en ataque como en defensa. esfuerzos solidarios pero con inteligencia porque en el momento en el que los jugadores empiecen a hacer tanto en ataque como en defensa la guerra por su lado, sí, sí, su GPS marcará que han corrido un huevo y medio pero no nos sirve de nada correr de forma poco inteligente, de forma poco coral, poco cohesionada, poco grupalizada. que no sé si existe esta palabra pero me la saco en la punta de la polla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues espero que el Barça empiece a dar pasos en esta dirección de la mecanización, la automatización, la coreografía porque todo esto llevará a circulación rápida de balón, llevará a defensa organizada y ordenada, a trabajo de equipo. Tanto cuando perdamos el balón como cuando lo tengamos iremos en bloque con estas mecanizaciones y estos trabajos de coreografía. Sabremos lo que tendremos que hacer. Aunque sea simple, aunque siempre sea lo mismo, no importa porque lo haremos rápido y al hacerlo rápido saldrá. Algunas veces sí y otras no, pero saldrá. Y esto es lo que tiene que buscar el Barça y espero que esta noche en Valencia empecemos a ver un trabajo grupal. Y esto también es un mensaje a los futbolistas. Señores, el trabajo de Xavi es conjuntaros, para eso está el entrenador. Dejaros conjuntar también. Dejaros conjuntar. Empezar a trabajar en la cohesión. Empezar a ser menos egoístas. Empezar a colaborar con vuestros compañeros de forma que vais a lucir todos mejor. Haciendo la guerra por vuestro lado, puede ser que alguno luzca y quede como ¡Hostia, qué bueno! Pero al final, como vais a lucir de verdad todos, es cuando trabajéis juntos. La unión hace la fuerza. Es un dicho que se viene diciendo toda la vida y es cierto. La unión hace la fuerza. Si no estáis unidos como grupo, a nivel individual vais a quedar algunos vais a quedar bien y muchos vais a quedar mal. Entonces ya podéis empezar a reagruparos en el grupo. O sea, a cobijaros en el grupo. Esto es lo que tiene que intentar Xavi de una vez. Crear esta cohesión que me da la sensación que el año pasado por lo menos en tareas defensivas estaba clara. En tareas defensivas el año pasado esta cohesión estaba clara. Por eso el otro día hay gente que me dice ¡Uy! ¡Qué retirada de cable! ¡Qué recogida de cable! Ahora cambiando el discurso. No, no. Yo no cambio el discurso. Yo pedía más ofensividad pero viendo que somos incapaces porque intentando ser más ofensivos ni somos ofensivos ni somos fiables en defensa lo que dije es bueno, como no sois capaces porque sos unos troncos o por lo que sea me da igual el motivo ahora mismo me da igual claro, sí, claro que hay que recoger cable obviamente. No vamos a seguir como estamos solo por tener razón. No, no. Pues error recojamos cable y empezamos a trabajar en ser un equipo difícil de doblegar en cuanto a encajar goles. Claro, empecemos otra vez volvamos otra vez a la base de la pizarra y empecemos a trabajar desde la base porque viendo que yendo a la punta del juego no nos está saliendo por lo tanto hay que volver evidentemente hay que volver a la primera línea y retroceder o sea, retroceder cuatro niveles y volver a empezar claro, porque es que no está funcionando este cuarto nivel esta cuarta marcha la hemos puesto demasiado rápido el equipo no tiene la capacidad de jugar con esta cuarta marcha ofensivamente hablando por lo tanto hay que volver a bajar a primera marcha y empezar de cero casi casi porque no veo otra para salir del agujero Bueno señores decirme que pensáis de esto esto es la previa del partido de hoy me da igual quien salga me da igual la estructura que planteé Xavi ya no voy a recomendar ni un 4-3-3 ni un 4-3 esto es cosa de él no voy a recomendar quién tiene que jugar y quién no esto es cosa de Xavi para eso tenemos un entrenador que cobra millones de euros cada año y futbolistas también millonarios que ellos den estabilidad al club jugando bien y ganando si puede ser solo ganando pues ganando por lo menos y luego ya intentarán jugar bien pero que ellos se autorresponsabilicen de darnos estabilidad yo no soy el responsable de la estabilidad que ojo no me importa si quieren que yo sea el responsable que pasen por caja no tengo ningún problema yo también estoy dispuesto a que me digan de todo de hecho me dicen de todo y no gano un pastizal pues imagínate si ganara un pastizal pues mucho más tranquilo recibiría los insultos sin ningún problema que ayer en el chat del Víctor Párez yo haciendo preguntas con sentido y todo el mundo diciendo que todas mis preguntas eran para por culo es que es de flipe o sea es alucinante y yo no cobro lo que cobran estos chicos o sea que tú me dirás y lo aguanté con deportividad porque no quería joder unas ganas de insultar a todo Dios pero dije no no es mi canal es el canal de Víctor me voy a comportar yo voy a hacer mis preguntas si las quieren hacer bien y si no pues también ahí quedan señores nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete